Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en casas de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir, uno para el señor oscuro en el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Este es el hechizo que utiliza Sauron para atar las voluntades de todos los portadores de los anillos de poder. Muy buenas, hoy os hablaré de Sauron, señor oscuro de Mordor y personaje clave en la novela de fantasía épica de J.R.R. Tolkien y nos basaremos en los datos oficiales tanto de los libros como de las películas, así que de algunos de los escritos que se han hecho públicos por su autor. Pero antes os voy a pedir que os suscribáis y que me sigáis apoyando en el canal. La historia de Sauron comienza miles de años antes de los sucesos narrados en las adaptaciones cinematográficas del señor de los anillos y del hobbit. Él tiene en torno a unos 16.000 años y es conocido por varios nombres, además de ser señor oscuro de Mordor, es el señor de los licántropos, el hacedor de anillos, el gran ojo, el nigromante, el maestro de la mentira. Sauron, como digo, tiene muchas caras, además de que posee un avanzado conocimiento sobre una disciplina que es la forja del metal, de los cuales aprendió de una divinidad de Arda llamada Aule, el herrero. Además, Sauron cuenta con una serie de poderes tales como la magia, la transformación, la invocación de espíritus, la creación de criaturas monstruosas. Imaginaos tal es su poder que además también manipulan la naturaleza. Esto lo vemos cuando él le da forma al país de Mordor. Él levanta las montañas de la sombra, él levanta el monte del destino solo con su poder. Y es un ser tan peligroso que incluso Gandalf temía pronunciar su nombre. Además, es el antagonista de los pueblos de la Tierra Media y principalmente lo es durante las dos primeras edades del Sol. Su figura es tal que le da nombre a la novela de J.R.R. Tolkien. Sabemos que Sauron es de una raza llamada Mayer, una especie de divinidad espiritual que surge a través de Eru Yuvatar, el dios creador de todo el universo de J.R.R. Tolkien. Sauron comparte parentesco con personajes como Saruman, como Gandalf y como los corrompidos Balrogs, así como el resto de magos Istari que fueron a la Tierra Media. Ahora bien, Sauron no siempre fue un ser maligno y perverso. Esto lo dice Gandalf en varias ocasiones a lo largo de la saga. Sabemos que Sauron fue corrompido por uno de los Valar, por el Valar caído llamado Melkor, que luego se le conocería como Morgoth, un primer señor oscuro primigenio. Ahora bien, Sauron, digamos que una vez que este señor oscuro cae, cae su maestro, ya que Sauron era el lugarteniente y más poderoso servidor de Morgoth, él comienza su camino para dominar la Tierra Media y surgir como nuevo señor oscuro de Mordor y señor de la Tierra Media. Quiere dominar a los pueblos libres a lo largo de la Segunda Edad del Sol. Centra sus esfuerzos en el engaño, en la persuasión. Se conocía evidentemente de su existencia, pero él con sus poderes se transforma y adopta una forma más amigable, una forma incluso bella, una forma élfica y comienza a visitar los reinos élficos de la Tierra Media. Sin embargo, sabemos que fue rechazado de todos ellos, ya que los altos elfos desconfiaban de las buenas apariencias de Sauron, puesto que él les dice que es un enviado de los Valar y que viene a ayudarlos. Esto era una falacia, ya que los Valar más tarde sí enviarían a sus verdaderos emisarios, que como digo, eran los magos. Ahora bien, hay un reino élfico donde a Sauron, si le hacen caso, es en el reino de Eregion, Celebrimor, su señor, lo recibe con los brazos abiertos y en este reino será donde finalmente se forjen los anillos de poder. Estos anillos de poder eran objetos mágicos de gran calibre que son el resultado del trabajo conjunto que alcanzaron tanto la hermandad de herreros de Eregion junto con los conocimientos que Sauron les aporta. Y algo bastante curioso es que estos anillos fueron creados con el objetivo, bastante noble por cierto, de curar las heridas causadas por Morgoth en la Tierra Media y que paradójicamente fue su sirviente Sauron quien ayudó a crearlos con un fin totalmente opuesto al de los elfos, el cual pues no era otro que someter a los pueblos de la Tierra Media. Estos anillos forman un total de veinte contando con el anillo único y es que el Ebrimbor quien los forja, el señor de Eregion, es el encargado como digo de realizar los tres anillos élficos, los cuales fueron hechos para preservar y embellecer la vida. Galadriel afirmó en su momento que estos anillos le otorgaban poderes a sus portadores en comparación con su propio poder, que el destino de cada uno de los portadores de los anillos de los elfos se encontraba ligado al anillo único. En el viaje de la Compañía del Anillo a lo largo de la Tierra Media vamos viendo indirectamente cómo actúan los poderes de los tres anillos élficos, aunque veremos que son anillos curativos, anillos de protección, aquellos lugares donde su influencia estaba patente eran digamos como más idílicos, más hermosos y el paso del tiempo no transcurría de la misma forma. El anillo único es un objeto ficticio perteneciente al legendarium del escritor británico J.R.R. Tolkien, apareciendo en varias de sus obras tales como el Silmarillion, el Hobbit y de manera fundamental para la historia de El Señor de los Anillos, novela que gira en torno a su destrucción. Este anillo representa el poder del Señor Oscuro Sauron, un Maiar que se convirtió en el lugarteniente del primer Señor Oscuro Morgoth durante los días antiguos de la Tierra Media. También es conocido como el Anillo de Poder, el Daño de Isildur o nombrado como Tesoro y Regalo por personajes como Gollum o Bilbo Bolsón. Aunque a simple vista el anillo único parecía ser un anillo normal de oro, era inmune a toda clase de destrucción, a excepción de los fuegos del Orodrin, el Monte del Destino, el volcán situado en la Tierra de Mordor, donde fue forjado por Sauron. Era posible identificarlo sometiéndolo a un calor intenso, algo que pocos sabían, y al calentarlo aparecía una inscripción en lengua negra de Mordor, escrita con carácter estenguar tanto en la cara interna como en la externa del anillo, que simbolizaba su poder de control sobre los demás anillos de poder. Gandalf pronunciaría estas palabras siniestras durante el concilio de Elrond, traduciendo la frase como, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En manos de Sauron el anillo era fácilmente reconocible, ya que el calor intenso que desprendía su cuerpo era suficiente para que la inscripción brillase de forma continua, dándole un aspecto a su amo todavía más aterrador. Otra característica importante del anillo es que posee voluntad propia, de forma que es capaz de forzar algunas situaciones por su propio deseo, como cambiar de poseedor y de esta forma ir acercándose a su verdadero dueño legítimo. Por tanto el anillo puede salirse de un dedo en el momento oportuno, como le ocurrió a Isildur, o introducirse en un dedo como le ocurrió al Bilbo en El Hobbit, e incluso puede llegar a perderse o hacerse encontrar cuando lo desea. Gandalf conoce esta cualidad del anillo y le aconsejaría a Frodo revisarlo a menudo para comprobar si estaba en su sitio. En cuanto a los poderes del anillo único, poseía los dones de todos los demás anillos de poder y los regentaba. Estos poderes eran los que Sauron, disfrazado con su disfraz de el señor de los dones, había enseñado a los elfos que forjaron los anillos menores en Eregion. Tal es como volverse invisible, el cuerpo material, o ver las cosas del mundo invisible. Además de que los poderes de preservación que Sauron aprendió de los elfos, como por ejemplo conservar su apariencia y su longevidad. Otra característica importante es que su portador podía leer la mente de quienes usaban los anillos menores, así como controlarlos y esclavizarlos por completo. De esta forma Sauron doblegaría a los nueve anillos de los hombres, cuyos portadores acabaron convertidos en espectros y serían conocidos como los Nazgûl. Sin embargo, algo diferente ocurrió con los siete anillos de los enanos, dado que el dios Bala Aule, que fue el creador de esta raza, los dotaría de una naturaleza indoblegable y por tanto se resistieron a su control y probablemente también los volvería inmunes a la invisibilidad. Pero la influencia de Sauron los volvería irascibles y sobre todo codiciosos, generándose en ocasiones una enfermedad de la mente que vimos más desarrollada en las películas de El Hobbit, tanto con Thror como con Thorin. Sauron había podido influir por tanto de una u otra manera a hombres y a enanos, pero no pudo afectar de alguna forma a los primeros nacidos, puesto que los tres anillos de los elfos escaparon al dominio del Señor Oscuro, siendo ocultados a tiempo por Celebrimbor, aunque seguían atados al destino del anillo único, fuente de su poder. Sin embargo, si Sauron hubiera recuperado el anillo, habría podido leer la mente de sus dueños, de manera que toda obra o producto de los anillos élficos se volvería en contra de ellos y pasarían a ser propiedad del Señor Oscuro. Además, el anillo regente era el instrumento de comando y dominio sobre los Nazgûl, sino utilizaba una voluntad fuerte, aunque estos siguieran siendo esclavos de Sauron mientras los nueve anillos estuvieran en su posesión. Según palabras de Gandalf y Galadriel, uno de los dones más peligrosos del anillo era la capacidad de aumentar los poderes que ya tuviera el propietario, pues el mago se negaría a usarlo cuando Frodo Bolsón se lo ofreció, argumentando que, aunque al principio usaría el anillo para el bien, su corrupción y codicia tarde o temprano lo absorbería, dándole un poder demasiado grande y terrible, algo que hubiera pasado también si Saruman se hubiera apoderado del anillo, y aunque se hubiera derrocado a Sauron, otro nuevo Señor Oscuro hubiera subido al trono de Mordor, desatando una edad todavía más devastadora que la anterior. Por todo ello, el anillo provocaba que las personas sintieran un irresistible deseo de poseerlo, y tal era su grandeza que ni el propio Sauron podía dañarlo o destruirlo. Y cualquier usurpador que se atreviera a portarlo sería devorado y utilizado por Sauron, alimentándose de su vida y haciendo que sus días fueran cada vez más insoportables, mermando la cordura de su mente hasta el punto de que el usuario solo se preocuparía por el anillo y de nada más. Esto fue lo que le ocurrió al hobbit Sméagol convertido a la criatura Gollum por la influencia del anillo durante 500 años en un claro ejemplo del deterioro y longevidad que éste provocaba, haciendo que Bilbo con 111 años tuviera una apariencia mucho más joven y solo cuando Bilbo deja voluntariamente el anillo, recupera su apariencia acorde a su avanzada edad. Otra cualidad del anillo era que podía permitir a su portador entender otras lenguas, tal y como vimos cuando Bilbo pudo comprender el idioma de las arañas en el Bosque Negro. Durante la batalla de la Puerta Negra, cuando el anillo fue destruido en los fuegos del Monte del Destino, Sauron ordenaría a los ocho Nazgul volar hacia allí para detenerlo, aunque llegaron tarde y por tanto se produciría su final destrucción junto con la de Sauron. Pero ese no sería el final ni de Sauron ni de los Nazgul, ya que se dice que el Señor Oscuro volverá con todo su poder al final de los tiempos en la Dagor Dagorath, una especie de Ragnarok en el universo de Tolkien, y Sauron pelearía junto a Morgoth sin necesidad de recurrir al anillo único y los Nazgul lo acompañarían para al final ser derrotado.